bueno gente como andan? acá estamos con un nuevo vídeo del Corsita con el DJ y le estamos cambiando los faros antiniebla le vamos a poner los originales son? no, si parecido así que le vamos a encajar eso si no queda este hueco feo y nada vamos a estar grabando todo el procedimiento y después vamos a grabar el interior que le pusimos este estéreo así que ahora lo grabamos en detalle bueno es un bardo sacar el paragolpes y como no hay vídeos explicando cómo se saca vamos a hacer un mini tutorial rápido primero hay que sacar todos los tornillos que tiene acá tiene dos acá adelante dos a los costados que se ven y tres abajo no? y después a ver para venir después tiene unos escondidos que hay una tapita vamos a poner el flash y ahí está la tuerca mirá a ver se ve acá está la tuerca ven? si mirá ahí se ve esa tuerca de mierda es la que tienen tienen que sacar para no romper nada no? es un bardo así que después tienen que sacar esa esa tuerca que va agarrada a este solapita tiene que sacar ya esta parte que es de arriba de la rueda así que ahora lo vamos a estar sacando y veamos como quedó que en mi idea es? de octavo? ahí se puede ver como va saliendo pueden ver ese es el tornillo del horto? no fue ese no me hice nada en el canal me conoces ya? ese es tienen que agarrarlo de las dos partes esto va de dentro claro y ahí por fin ya lo pudimos sacar así que repasemos tenemos ese en el otro lado está el mismo tiene uno igual así que un bardo tenemos este este tenemos ese que está ahí no sé si lo llegan a ver en las dos ruedas y tenemos estos estos de acá que son tres allá hay otro como podemos ver ahí ya salió ya podemos poner los faros sin sacar el otro lado si ya podemos poner los faros sin sacar el otro lado que es un bardo como pueden ver así que bueno ya se salió no pasa nada ya se nos salió y vamos a ver que anda era un bardo no sé si era tanto bardo se nos partió? no no acá no pasó nada bueno como ven puede ver que el kit de instalación tiene estos tornillos así que ahí estaríamos presentándolo como ven tiene acá un tornillito y después esto van ya con los tornillos que tiene ya para el paragolpes que ya vienen originales así que es eso nomás es bien fácil la instalación ahí como pueden ver era muy difícil grabar pero tienen que meter estos dos que ya tienen con el kit y este que ya encajan perfecto con el paragolpes así que es cuestión de ponerlo y encajar y después de ya haber puesto todos los tornillos vamos a hacer después unas tomas de como quedaron los antiniubles como están para hacer facha para que no quede ese hueco trabajo terminado ahora mostramos como quedó espero que les haya gustado el vídeo hasta acá llegamos no sin antes mostrarles el estéreo tenemos este nuevo estéreo Blaupunk Córdoba 120 tiene 4 por 50 watts vamos a prenderlo creo que se prendía por acá este la verdad que no estoy acostumbrado ahí como ven se prende le pusimos dos parlantes igual y guardamos obviamente obviamente guardamos el estéreo original que lo tenemos bueno estos eran los estos eran los parlantes originales como ven bueno original no se le puede pedir más no miren es muy chiquitito ni manchito que tiene y acá tenemos el estéreo este es el estéreo que compramos Blaupunk CarAudio Córdoba 120 eh 4 por 50 como ven acá USB Bluetooth en realidad lo único que quería era que tenga Bluetooth eh sinceramente no quería cambiar al original porque me parece hermoso y combina bastante bien como ven con lo que es el auto pero bueno justo este no tenía ni siquiera para entrada USB ni auxiliar ni obviamente Bluetooth no así que me tuve que ver obligado a cambiarlo por este Blaupunk que la verdad que suena bastante bien ahora si quiere vamos a hacer una prueba de sonido los parlantes Pioneer que les voy a estar dejando una foto por acá eh tiene esos parlantes puestos más los originales los tweeter originales eso no se lo va a cambiar seguro porque ahí me gusta como suena bastante bien eh y nada son los mismos parlantes que tiene la F100 en las puertas así que son muy confiables esos Pioneer yo los recomiendo y los tengo hace bastante así que vamos a poner una canción como ven se escucha bastante fuerte y no satura espero que les haya gustado el video la verdad fue un día devastador con mucho trabajo para hacerle el auto pero todavía falta así que muchas gracias por el video y nos estamos viendo en el próximo video gracias gracias y